Si quieres verte al espejo, mira la luna Mete tu mano en mi bolsillo pa' tener fortuna Eres como la vida, solo una Tu sonrisa brilla de lejos como las comunas No sé el motivo, mi canción más larga yo siempre te escribo Cómo pasas por aduana, producto adictivo Si tus besos están que matan, me los das y vivo Las energías no mienten, grita una loca Lo más loco es que no se equivoca Positivo pa' que encajen dos almas rotas Me besaste y me dañaste los planes con otras Y me tienes como adicto en la esquina de tu cama Otro puto drama, otro panorama Tu culo por la mañana Y me tienes como adicto en la esquina de tu cama Otro puto drama Otro panorama Tu culo por la mañana Tan adictivo siento que ese culo tiene coca Tú vieras como me pongo si otro te toca Nena comprendes que por ahí como tú sola hay poca Si eres del ghetto me confieso pues me gustan locas Cuando tú me montas encima tú y loco mis ojos Combinando con suerte que se preste el clima Como en mi cárcel te tengo detenido y ya lo sé No olvido la última noche en el hotel Cuando hicimos juramento de no ser fiel Me emborraché mezclando amor con tu piel Este baby yo lo sé Como viejita el pecado te trae a la mierda Si el miente bueno miéntelo también Yo tengo agua pa' tu ser Si el sintonía de otra gente FM por AM Me emborraché mezclando amor con tu piel Me emborraché mezclando amor con tu piel